Hola chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo video en mi canal Mi nombre es Katy Flores Y el día de hoy yo les voy a mostrar como utilizar el tratamiento de lo que es Spur Skin Que es para barros Es para barros Entonces les voy a enseñar mas o menos como aplicarselo No voy a hablar Entonces si tienen dudas o cosas así pueden escribirme en los comentarios Sin ningún problema yo voy a estar resolviendo las dudas de ustedes Entonces vamos a comenzar Ah, y si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas Y actives la notificación, la campanita de notificaciones Entonces sin nada más que decir comenzamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, antes de continuar quisiera aclarar Acá están dos productos que son de aloe vera Igual son de aloe flame Solo que acá los estoy utilizando Porque este es un tónico Y Pur Skin no trae tónico Entonces este tratamiento que no solo trae estas dos cosas Sino también trae un gel Que es para lavar el rostro Sirven para lo que son espinillas Y barros del rostro Solo que este no es un tratamiento tan profundo Como el de Pur Skin Entonces por eso voy a utilizar estos dos en este video Por si se estarán preguntando si dijo Pur Skin Y no Love Natural Entonces este tratamiento también sirve Para lo que son espinillas y barros ¿Ok? ¡Suscríbete al canal! Baby lay on back and relax Kick your pretty feet up on my dash No need to go nowhere fast Let's enjoy right here where we at Who knows where this road is supposed to lead We got nothing but time As long as you're right here next to me Everything's gonna be alright If it's meant to be It'll be It'll be Baby just let it be If it's meant to be It'll be It'll be Baby just let it be So won't you ride with me Ride with me See where this thing goes If it's meant to be It'll be It'll be Baby if it's meant to be I don't mean to be so uptight But my heart's been hurt a couple times By a couple guys that didn't treat me right I ain't gonna lie I ain't gonna lie Cause I'm tired of the fake love Show me what you're made of Boy make me believe Oh hold up girl Don't you know you're beautiful And it's easy to see If it's meant to be It'll be It'll be Baby just let it be If it's meant to be It'll be It'll be Baby just let it be So won't you ride with me Ride with me See where this thing goes If it's meant to be It'll be It'll be It'll be Baby if it's meant to be So come on Ride with me Ride with me See where this thing goes So come on Ride with me Ride with me Baby if it's meant to be Baby if it's meant to be It'll be Maybe we don't Maybe we will Maybe we won't Maybe we won't But if it's meant to be It'll be It'll be It'll be Baby just let it be Sing it for you If it's meant to be It'll be It'll be Baby if it's meant to be If it's meant to be It'll be It'll be Baby if it's meant to be If it's meant to be It'll be It'll be Baby if it's meant to be Bueno chicas, chicos Hasta aquí el video de hoy Si pudieron darse cuenta Cada producto tiene algo especial para el rostro Y solo Yo me he tiempo de no hacer un video Lo siento Pero acá estoy de nuevo Y espero que este tutorial les haya servido para algo Y cualquier duda, comentario Lo que sea Pueden dejarlo en la cajita En la cajita En los comentarios Y voy a estar dejando en la cajita de descripciones Cada producto que utilicé Para lo que fue la limpieza facial Y el tratamiento para los barritos Entonces Fue un gusto estar otra vez aquí con ustedes Como ya saben Mi nombre es Katy Flores Y... Acá estoy Suscríbanse por favor Gracias 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 Y... 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 Y...